¡Wow! Lo primero que me enseñó mi padre es hacer y tratar de ser un caballero ante todas las cosas. Para mí lo más importante es transmitirle los valores que mis padres me han enseñado. Estar siempre con él los mejores en los eventos importantes para él. Pero sobre todas las cosas la fe ciega en Dios. Creo que lo más importante es el valor de la familia. Todas esas cosas que hasta el día de hoy, al sol de hoy, me siguen diciendo bendito es el Señor por ellos. Estar a su lado nada más y apoyarlo y verlo crecer en lo que a él le guste y en lo que a él le apasiona. También trato de enseñarle siempre el valor que tienen las cosas. Igual que me dice mi mamá al día de hoy. Y eso es precisamente lo que yo le inculco a Santiago. Muchas cosas, pero creo que lo más importante es el valor de la familia. Que respeten mucho sus pensamientos y que no se dejen motivar por factores externos. Creo que el respeto es la base de la mayoría de las cosas, el respeto y la organización. Y que cuando queremos lograr algo lo hacemos, pero siempre con la familia como base. Y es un muchachito muy decente y muy bueno. Es lo primero que me enseñó mi padre, ser un caballero, que es lo que le transmito a mi hijo Mariano. Y a mis hijas lo que les trato de transmitir es que siempre tengan al lado de ellas una persona que las respete y que las quiera como papá. Pero obviamente como me lo dieron, me lo enseñaron mis papás a mí, yo se lo enseño de una manera un poquito más divertida. Y él se divierte y me hace caso y todo está súper chido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!